Lo que sí funcionó fue lo que hizo China. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Dado que tratamos de hacer el proceso liberal, neoliberal, y fue una catástrofe y estamos peor que antes, y ahora con más años de diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos materias primas baratas y tenemos mano de oro barata. Hay que intercambiar eso, hay que comprar nuestra actualización. A cambio, no de capital, se tiene que hacer a cambio de capital intelectual. O sea, lo que hizo China es, vienes, te pones acá, perfecto. Pero te voy a absorber. Soy tu socio y me enseñas todo. Soy tu socio y me enseñas todo, cabrón. O sea, ¿te quieres poner en Monterrey con Tesla? Ah, bueno, yo quiero que 50% de todos los puestos sean locales. Ah, no, pues que mis ingenieros, me alegra los capacitas. Te cobro más barato, pero me los capacitas. Y obviamente pasa el tiempo, y hoy BYD le dan la madre a Tesla. Y maquilaban Tesla. ¡Maquilaban Tesla! Eso es algo que en México no ha pasado. Pero es que ese es el pedo, Mauricio. O sea, la gente dice, no, pero es que, güey, otra vez estás proponiendo un modelo de prostitución de mano de obra. Sí, pero ¿a cambio de qué? O sea, la diferencia es que China hizo p*** de mano de obra barata a cambio de capital intelectual y propiedad. Ellos hicieron modelos híbridos, donde dijeron, claro, te instalas aquí, pero tu socio tiene que ser local. ¿Y las patentes hoy? Y la cantidad de patentes. La mitad, güey. La mitad, güey. Entonces, primero que tenemos que hacer es eso. Zonas comerciales especiales donde exista una serie de políticas públicas que se encarguen de la captación de capital intelectual para modernizar el país y la captación de acciones para mantener el control estratégico sobre las categorías. ¿Sabes lo que me preocupa ahorita? Que estamos, México está en una situación única ahorita, güey. Y que está sucediendo el hecho de que están llegando muchas de las empresas, pero, güey, no veo yo una política... ¿Por qué? Pues porque no conviene al... Porque los gobiernos son neoliberales. O sea, porque la política de gobierno, o sea, implícitamente lo que te están diciendo es, no, con más libertad de mercado vendrá la productividad, el goteo, derrama económica. O sea, ¿cuántas décadas más necesitamos para descubrir que la derrama económica siempre fue mentira? Nada más durante la pandemia, los que eran más ricos se hicieron más ricos todavía. Ya, es que neta, siento que les estoy explicando una puerta muchas veces a estas cosas. Y el problema es que, güey, o sea, es la oportunidad que estamos teniendo ahorita, güey. No sé cuánto va a durar, güey. No podría estar más de acuerdo contigo. Pero vamos a suponer, ¿ok? Claudia Sheinbaum va a ser presidenta del país ahora, se queda con el mandato. Claudia, de compas, si te va a llegar esta oportunidad el nearshoring, danos capital intelectual y consigue un poco de acciones para que seamos en alguna medida o capacidad socios de estas empresas que vienen acá. Porque si no, toda la plusvalía adquirida dada la extracción de valor de nuestra mano de obra barata se va a otros lugares. O a paraísos fiscales o a enriquecer bancos que luego se vuelven rentistas. No lo podemos permitir. Ok, entonces, bueno. Y aparte, deja tú. Se está moviendo el mundo multipolar y somos muy vecinos de Estados Unidos. Dependemos en gran parte del hecho de que Estados Unidos nos dé sus migajas para que podamos maquilar. ¿Y qué pasa después, mi rey? ¿Contra quién vamos a competir? Porque no vamos a hacer nearshoring para China. Sí. O sea, donde se mueva el mundo multipolar nos deja en una posición tétrica. Pero neta tétrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!